le quiero compartir las noticias más importantes de Bulón Pimpoyo, deme cinco minutos nada más, le pido al equipo que nos grave para presentarle a usted las que para la mesa de Sin Censura, la mesa editorial de Sin Censura son las noticias más importantes esto con tal de contrarrestar las líneas y las tendencias que existen muy desafortunadas en los medios de comunicación corporativos desde muy temprano le informábamos aquí en Sin Censura que nuestra queridísima colega periodista y colaboradora de Sin Censura Ixul Barrera da a conocer que regresa su papá con su familia su papá, el periodista también Juan Barrera regresó sano y salvo a su familia lo encontraron esta madrugada, nos da mucho gusto compartirle esto, también localizaron con vida a dos agentes de la Fiscalía General de la República que estaban investigando este asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa recientemente a manos de un policía que por cierto se fugó, hoy el presidente López Obrador da a conocer que está muy muy feliz de estos dos hallazgos por otra parte la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que el policía ni siquiera estaba detenido y culpó a la Fiscalía General del Estado de dilatar el proceso este policía que habría sido responsable del asesinato de este joven ni a quien el presidente López Obrador hoy le pidió que se entregue con todas las de la ley también miren rápidamente vamos a poner imágenes hablando de priistas hablando de situaciones verdaderamente desafortunadas un grupo de mujeres priistas supuestamente fueron a exigir la liberación de nada más y nada menos que el el rey de la basura de Coutemoc Gutiérrez este hombre acusado de trata de personas de tener una pues una circunstancia ahí espantosa en su en al ser el dirigente local del PRI en la Ciudad de México miren nada más esto no todos los cartelones son iguales y van ahí rompen vidrios para exigir que liberen a este tipo acusado de trata de personas miren nada más por cierto que la doctora Claudia Sheinbaum le respondió a otro español al presidente del gobierno español Pedro Sánchez quien pues dice está al frente de un gobierno de izquierda ya hemos dado cuenta que no el queridísimo periodista Oriol Mayor ha exhibido ese gobierno que dice ser de izquierda pero bien que hace todo lo que le le exigen las transnacionales las empresas como Repsol como Iberdrola pero bien resulta que Pedro Sánchez salió a decir que está muy preocupado por la intervención del crimen en las elecciones de México y muchos de nosotros pues le dijimos váyase por ahí ¿no? como dijo Aznar como le dijo Aznar a su colega váyase señor Pedro Sánchez váyase entonces bueno la doctora Claudia Sheinbaum le dijo que le mandó decir que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y que no se meta en lo que no le importa la doctora dice que esto esto ocurre porque Sánchez se reunió con Alejandro Moreno en un encuentro de partidos ya ve que el PRI ha fingido durante mucho tiempo ser de izquierda bueno pues ahí salió con este tipo de circunstancias Sheinbaum dice nosotros somos los que hemos luchado históricamente por la democracia no alito y sí pues ya que ya que se dejen de meter los políticos y las élites españolas en México no ya dejen dejen de estar chingando no se los decimos en mexicano espero que les quede claro no se los vamos a decir en español se los decimos en mexicano dejen de estar chingando cabrones o los vamos a mandar a la chingada pero bueno fíjese también mandó a la chingada una estudiante de la muy católica Iteso de Guadalajara a Xochitl Galvez se presentó Xochitl Galvez ahí en la universidad de esta jesuita de Guadalajara en el Iteso que por cierto nos ha atacado varias veces a decir una serie de circunstancias la aplaudieron mucho pero una joven se levantó con un cartelón y pues vamos incluyendo al PRIANRED o al PRIAN en específico en incidentes como el de Ayotzinapa y por supuesto lo que ocurrió en 2010 en el TEC cuando Calderón señaló que unos jóvenes eran responsables de sus actos pues una masacre espantosa ahí lo tiene usted ¿tenemos video de esto David? si tenemos video nos faltan por supuesto que quiero hablar de los 43 porque ayer ya fueron 44 con el joven asesinado en Chilpancingo es muy lamentable que los jóvenes tengan que morir por cualquier circunstancia bueno ya mire el subirse el pegarse como un chicle a a a la circunstancia que se encuentra ¿no? ahí de oportunista no me lo va a creer no me lo va a creer pero soy Chil soy Chil Galvez la candidata del preanredé esta señora a la que le encanta la payasada y que ha sido exhibida por tantas cosas no me lo va a creer pero volvió a ser captada pegando un chicle mire nada más no lo puedo creer es que está cabrón no es que de verdad ayer que lo vi ayer que lo vi hasta me puse a gritar ahí pobre de mi esposa y mis hijitos hasta saltaron ahí y dije ¿qué? ¿otra vez? ¿pues que tú no entiendes? ¿qué te pasa? ¿no? también hay un mensaje muy interesante de este sujeto Ruiz Gili este conductor de los medios de comunicación corporativos se le revela a sus compañeros y dice que pues no hay necesidad de ningún tipo de equidad ellos siempre han tenido los micrófonos ellos siempre han tenido estos nichos de comunicación por igualdad pero estos cuatro están pidiendo equidad cuidado que aprendan si son intelectuales deberían aprender a usar las palabras de nuestro bellísimo idioma en este programa por lo menos a mí lo que me toca y hablando con colegas aquí en Fórmula nadie siente que hay una presión del presidente o de su gobierno para hacer lo que queramos digamos lo que se nos antoje decir y entrevistar a quien se deje entrevistar yo he solicitado entrevistas con Claudia Sheinbaum no ha habido no ha habido oportunidad por cuestiones de agenda pero la estamos pidiendo constantemente cuando viene tu candidata y pues te dice déjame ver cuánto ok igual con Xochitl la entrevistamos aquí la última vez que si no me equivoco yo quiero hacer la aclaración que no tengo nada que ver con este señor alguna vez alguien me preguntó oye tú eres pariente del tal Ruiz Gil y le dije no ni más somos muchos Ruizes en el mundo de hecho usted mire grite en la calle aquí en Estados Unidos allá en México Antonio Ruiz y van a salir como 5 yo que que son son muchos Ruizes en el mundo es un apellido muy muy común mire ya para despedirnos porque ya tengo a Vicente ya tengo a Ricardo en la línea y quiero que no 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 que quede cuenta de esto en las noticias más importantes cuestionaron de la forma más horrible a Doring este pues político panista que fue captado en el en el excusado haciendo cosas horribles durante la pandemia bueno pues ahora ahora la cago pero en una en un café internet al que fue a hacer propaganda y etcétera y que me lo corren ahí en la Benito Juárez miren nada más es una buena de batería así que volar si todo déjame salir por favor no te voy a decir una cosa y me voy a decir ojalá te vijas lo que quise el polideportivo que se lo que tan guapo así déjame acá una cosa yo voy a hablar una cosa y te voy a hablar una cosa no tengas miedo a escuchar como decir no es que mira yo soy profesor desde 35 años y este año si eres un profesor deberías entender que nadie posee la verdad eso eso que dijiste es una mentira te lo demuestro te lo demuestro el día que quieras yo fui a ciencias en un blog falso de Univision Edgar informate bien eres víctima de las fake news ya fui a ciencias políticas a informarlo si vas a criticar informa con veracidad ahí sí yo tengo otros datos y lo que tú estás diciendo ya lo aclaré la UNAM informate bien y usted mire pase pase chingar a su madre así que le dijo ese maestro que hoy tiene un café internet ahí en la Benito Juárez esperemos que vea ahí sin censura y usted por favor vaya a apoyar a este profesor que tiene ahí su café internet en la Benito Juárez un día de estos vamos a ir no Vicente tú y yo qué te parece que hacemos un programa desde ahí esperemos que a nosotros no nos corra pero dudo que así sea no nos podemos poner al nivel de sus panistas y te saludo con mucho gusto querido amigo cómo te va bienvenido a este tu espacio te mando un abrazo cómo estás mi querido Toño oye yo pensé que me estabas invitando pero a mandar a mandar a chingar a su madre a Federico oye 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 rápidamente antes de cualquier cosa hay que mandar a chingar a su madre al audio que te molesta una vez más se sube y se baja como el chorrito voy y vengo sí no no es que quién sabe qué pasa con ese audio es una es una fiaca esto es una molestia a mí me da la impresión de que puede haber algún tipo de sabotaje ahí porque qué raro cada que se conecta Vicente suena como que está muy alto suena como que está muy bajo como el chorrito ahí en la fuente y ahora sí ya Vicente el micrófono es tuyo bueno pues espero que en esta ocasión ya se escuche mejor yo pensé que me estabas invitando pero a mandar a chingar a su madre Federico Doring ah también también pero bueno mi querido Toño te mando un abrazo le mando un abrazo a las miles de personas conectadas